hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal mira cómo se hace hoy hablaremos de cómo crear una tarjeta de felicitaciones en facebook empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos hablar acerca del tema pienso muchas las personas que hoy en día desean felicitar a otros durante una época especial como aniversarios cumpleaños fechas de bodas graduaciones etcétera ok ahora facebook que es una plataforma tan grande donde podemos conseguir a otras personas sean amigos familiares o compañeros de trabajo se presenta como un puente ideal para brindar una felicitación ahora bien podemos crear una tarjeta de felicitación en facebook bueno déjame decirte que como tal de forma nativa no es posible no obstante no quiere decir de que no puedas hacerlo ok vamos a hacer bien lo primero que deben tener en cuenta chicos es que desde facebook ustedes deberían ingresar y allí deberían buscar el muro de esa persona a la cual le quieren dejar un mensaje vamos a ingresar aquí a ver si podemos dejar un mensaje en su mundo de saber que no todos los perfiles tienen esto habilitado en este punto vas a tener dos opciones escribir publicación y compartir por si le vas a dar a escribir publicación pues como tal dejarle las felicitaciones por aquí ok puedes aprovechar de colocar por ejemplo vamos a colocar aquí felicidades y puedes utilizar los fondos de hecho por eso le decía que podrían aprovechar aquí pueden aprovechar los fondos pueden buscar fondos más acorde a la ocasión si ustedes están como tal por celebrar una festividad como el cumpleaños pueden buscar alguna plantilla relacionada si no pueden buscar sencillamente alguna que les guste esta que tiene un pastel de cumpleaños o una torta de cumpleaños la pueden colocar aquí le pueden colocar el mensaje felicidades por tus 18 supongamos que la persona va a cumplir 18 años y de esa manera podrían crear una especie de tarjeta de felicitación ok ustedes mis amigos aquí lo que tienen que hacer es jugar con la creatividad aquí le pueden colocar la fecha como les dije así también le pueden colocar la fecha de nacimiento le pueden colocar una foto que ustedes quieran y en este punto si lo que quieren es colocar una foto déjenme explicarles le tienen que dar en donde dice compartir foto van a tener acceso a su galería y desde la galería van a colgar la foto y esto abre la puerta a algo adicional y en este punto ese algo adicional es utilizar una herramienta de creación de tarjetas o post como lo viene a hacer canva ok pueden buscar canva pueden crear un diseño de tarjeta de cumpleaños o una tarjeta de diseño para un aniversario para lo que ustedes deseen cama le va a dar como tal la talla para todas estas tarjetas descargan la imagen la suben a facebook y de esa manera estarían creando también una tarjeta de felicitación en facebook ok no sería tan nativo porque no les está dando la función como tal facebook solamente le estaría sirviendo de puente pero al final cumple el propósito ok tienen que tener una cuenta canva es lo ideal lo único que tienen que hacer es escribir aquí por ejemplo cumpleaños si tenemos cumpleaños y buscar la tarjeta que más les gusta ok vamos a buscarla aquí aquí me la da como sugerencia incluso y listo miren hay muchas plantillas ustedes pueden buscar la plantilla que más les guste recuerden que en facebook el formato cuadrado es como el más usado así que pueden utilizar a menos que le vayan a colgar un vídeo que puede ser en vertical entonces una vez que ustedes como tal ya tienen la tarjeta creada recuerden que la descargan y la suben a la galería tal como si fuera una foto normal y corriente bien chicos eso es todo ya lo saben regálenos un like suscríbanse al canal de youtube y activo la campanita de notificaciones bye bye